Nosotros, como carnaval tradicional de las Islas Canarias, de los más antiguos están los buches de Lanzarote, que ya como te dijo Benito, viene de tiempos ancestrales, los diabletes, que también no se sabe ni de cuándo, después estaban los carneros del hierro, los carneros del hierro, después estaban las mascaritas de taco y de la aldea, pero eso ha sido a posteriori, caballos ficos y poco más. Esta parranda marinera haya mantenido esa tradición contra viento y marea, pues es de elogiar y que se haga un reconocimiento a través de esta estatua, no solamente a ellos, sino a la gente de la mar, yo creo que es estar todos de enhorabuena.